La tarde de este domingo, dos vehículos chocaron de frente para después voltearse, generando múltiples daños y pérdidas humanas. El accidente se registró en el kilómetro 151 de la autopista Puebla-Urizaba, a la altura de Acatzingo. Entre los lesionados se encontraba un niño. Las unidades involucradas fueron una camioneta cerrada color rojo y una camioneta pick-up color blanco. Chocaron y después se salieron del camino y se volcaron la tarde del domingo con dirección a Puebla. En el sitio fallecieron cuatro adultos y un menor de edad, además de que seis personas quedaron heridas, algunas de gravedad, por lo que fueron llevadas a un hospital de la capital poblana. Correspondió a personal de la Guardia Nacional, División de Carreteras, encabezar las diligencias de levantamiento de los cadáveres, los cuales fueron trasladados al anfiteatro de Tepeaca para las necropsias correspondientes. Los vehículos fueron remolcados y llevados al corralón, mientras que la carpeta de investigación correspondiente iniciada por este caso fue turnada a la Fiscalía General del Estado de Puebla.